Como ya es sabido por todo el mundo, Akira Toriyama falleció el pasado 1 de marzo del presente año, pero como se acostumbra en Japón, para mantener el respeto a la familia, la noticia se dio a conocer al público días después, siendo el 8 de marzo en aquel país y 7 de marzo en la otra mitad del mundo. Como otros han hecho, también quiero recordar la presencia de las creaciones de Toriyama a lo largo de mi vida. Escuchando las experiencias de otras personas, vi que muchos tuvieron su primer contacto con las sombras de este mangaka con Dragon Ball Z, pero al menos lo que fue mi experiencia antes que Dragon Ball Z, antes que la propia Dragon Ball, en México se transmitía Las aventuras de Fly Conocida originalmente como Dragon Quest Dino Daivoken, anime basado en una serie de videojuegos de los que Toriyama haría los diseños. Pensar en las aventuras de Fly es algo que me da muchísima nostalgia, porque yo tenía esta figura. Los años pasaron y una tarde de 1995, sentada viendo la televisión, sintonizando el Canal 5. El canal donde todos veíamos las caricaturas. Al finalizar una que ya no recuerdo cual era, la voz institucional del canal anunciaba, a continuación, el estreno de Dragon Ball. O algo así. Y la verdad, ni idea en aquel momento que fuese Dragon Ball, pero lo único que pensé en mi mente de infante fue, si es algo nuevo, tengo que verlo. Y entonces, comenzó. Para un niño, esa canción y esas imágenes eran impresionantes y era imposible que no te atraparan. Tiempo después, niños y adultos conocían las primeras líneas del opening. Este fue el Chala Hep Chala de aquella época. Y toda una generación comenzó aquella fantástica aventura junto a ese niño increíblemente fuerte de pelos parados y con cola de mono llamado Goku. Rodeado de personajes tan únicos como él, contando esta historia increíble llena de magia, con un concepto nunca antes visto. Las Esferas del Dragón. El propósito de toda esta historia, y cuyo primer deseo fue... Bueno, pero por otra parte, el primer Kamehameha que veríamos sería impresionante. Y por supuesto, algo que también causaría mucha expectativa y nos mantendría pegados a la televisión, sería el torneo de artes marciales. Hasta la llegada del malvado Picoro Daimaku, el villano más aterrador de Dragon Ball. En un momento en que la propia serie comenzaba a darnos destellos de lo que sería su siguiente etapa, Dragon Ball Z. Con la llegada de la secuela de Dragon Ball, el fenómeno creado por Akira Toriyama terminó de cimentarse hasta lo que es hoy. Llegaron los libros de colorear, los álbumes de estampas que abarcaban todas las sagas desde Dragon Ball hasta Z y GTA. Las películas, los juguetes bootleg, que en mi experiencia, eran los únicos que podías conseguir. Y lamento mucho que, al igual que aquella figura de Fly, con el tiempo se fueron perdiendo. Mi favorita siempre fue la de Trunks, ya que él fue mi personaje preferido. Aunque ahora mi favorita es Bulma. Mientras tanto, y con el boom del anime en su máximo esplendor, llegaría a la televisión otra de las creaciones de Akira Toriyama. Arale. El cual se enfocaba más en la comedia absurda que tanto caracterizaba a Toriyama. Y aunque en un principio me gustó, con el tiempo se me fue haciendo muy rara y dejó de interesarme. Y después, llegaría aquel tiempo oscuro. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión. Como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. Cual fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón. Que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas. Aquí lo tienen ustedes en franca. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelion, los humanos, en contra de su creador. En clarísima referencia a prácticas satánicas. Esta mujer parece un borraca. Oye, ¿qué crees que estás haciendo, insecto? El pánico satánico tendría como víctimas a todo el anime y a cualquier cosa que viniese de Japón. Algo bastante irónico. Ya que la población japonesa es en su mayoría budista y sintuista. Por lo que no creen en el diablo. Aún así, si mal no recuerdo, Dragon Ball Z sería de los pocos animes que sobrevivirían a esta purga religiosa. Luego, con la saga de Buu, creeríamos que la historia de Goku ya había terminado. Aunque cabe decir que Canal 5 exprimió bastante Dragon Ball Z. Llegando a pasar el anime seleccionando capítulos por personaje. Y entonces, tendríamos cosas como la saga de Gohan o la saga de Trunks y cosas así. Y por supuesto, también sería un suceso la transmisión de las Ovas como capítulos especiales. Como lo que llaman la película de Bardock y la película de Trunks del futuro. Obviamente, la que es mi favorita. Luego, tiempo después, llegaría Dragon Ball GT. La cual causaría bastante expectativa y emoción por igual para todos los niños que seguíamos a Goku desde Dragon Ball. Y por supuesto, el consenso hoy es que no es la mejor de las series. Más que nada porque Toriyama no estuvo muy involucrado en ella. Pero a mí todavía me gusta. Sobre todo por el rol que Trunks toma en esta saga. Y la verdad, no entiendo qué es lo que le ven de malo a Pan. Aún así, sí puede entender por qué hay a quienes no les gusta Dragon Ball GT. Más porque en sus primeros capítulos difiere bastante de lo que Z solía ser. Un par de años después, dejé de interesarme en el anime. Por lo que dejé de ver Dragon Ball. Y por esto mismo, fui perdiendo varios de los juguetes que poseía. Así como los libros de colorear y los álbumes. Y aunque después, la animación japonesa volvió a ser de mi interés. Seguí sin acercarme de nueva cuenta a Dragon Ball Z. Aquel anime había salido completamente de mi radar. Por lo que la llegada de las nuevas películas de Dragon Ball. La batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. No llamaron mi atención. Pero sí fui a verlas al cine. Por lo que significaron para el doblaje mexicano. Y sinceramente, hasta el día de hoy, Dragon Ball Super sigue sin interesarme. Aunque haya visto ciertos capítulos y la saga de Goku Black se me hace la mejor que ha salido de ella. Vaya, me pregunto por qué. Así es, formai. Hasta waifu nos ha traído de vuelta. Y no niego que ha tenido grandes momentos. Con mucho significado para la saga. Por eso, este 2023 que volvieron a transmitir Dragon Ball en la televisión. Pero esta vez por la señal de TV Azteca. Por nostalgia quise volver a ver la obra Cumbre de Akira Toriyama. Y ahora, volver a ver este anime de mi infancia. Me trajo recuerdos en los que hace tiempo no pensaba. Como ir a la tienda a comprar chetos y otras papas antes de que Dragon Ball comenzara. Y que se volvió más emocionante cuando estas venían con tazos o algún otro premio relacionado con este anime. Y es increíble pensar que esta obra se extiende por tantos años. Y que sigue trayendo cosas nuevas para una generación. Que ahora es tan joven como yo lo fui en el momento en el que Goku apareció por primera vez en el Canal 5. Con la triste partida de Toriyama de este mundo. He visto el impacto que su obra tuvo en muchísimas personas. Las despedidas de los actores de doblaje han sido sumamente conmovedoras. Siempre agradecido contigo, genio terrícola. Por darnos vida. Hasta siempre, Akira. No tenemos que revivirte. No hacen falta las esferas del dragón. Porque tú no estás muerto. Sigues vivo. Sigues aquí. Nunca te vas a ir. Porque eres eterno. Te amamos querido Akira Toriyama. Gracias por permitirnos caminar contigo. Y es innegable que el impacto de su obra está en todas partes. Desde luchadores en WWE que han hecho tributo a Toriyama en sus vestimentas. Hasta el cine de superhéroes como en Man of Steel de Zack Snyder. Cuyas peleas están inspiradas en Dragon Ball Z. Y uno de los kriptonianos que aparecen ahí recibe el nombre de Namek. Como referencia a esta obra. Incluso en My Little Pony Friendship is Magic. Existe una pelea inspirada en Dragon Ball Z. Por lo que sé que no exagero en decir que la muerte de Toriyama. Es una pérdida enorme no solo para el manga y el anime. Sino para el mundo de la ficción en general. Pero afortunadamente. La huella que nos deja es permanente. Y es seguro que su memoria continuará presente por décadas. La verdad. Me alegra haberme podido reconciliar con la obra de Toriyama antes de su partida. Pues así me encuentro más consciente del legado que ha dejado al mundo de la ficción. Y sin duda alguna la enseñanza más importante que Toriyama nos dejó con Dragon Ball. Es que siempre hay que hacer el mejor esfuerzo. Porque nunca importa que tan fuerte puedas ser. Siempre habrá alguien mejor que tú. Y por eso siempre debes dar lo mejor de ti. Deben entender que en el mundo hay mucha gente que puede ser tan buena como ellos. O gente que lucha para llegar a ser los mejores. Solo mediante el mejor de sus esfuerzos podrán mejorar. Para llegar a ser unos verdaderos maestros en las artes marciales. Hasta siempre. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama. Akira Toriyama.